Así es, efectivamente, bueno, nosotros del municipio hicimos este pequeño agasajo, justamente Andrés Guajurari, que fue nuestro defensor, o sea, todo lo que implica la tierra misionera. Entonces, hoy, en conmemoración a esto, estamos aquí presentes distintos sectores de la comuna. Así es, efectivamente, nosotros desde el área de cultura, el día de anoche, estuvieron trabajando toda la noche, en plena madrugada, haciendo todo lo que es la decoración en la parte de la plaza, van a ser en la avenida Victoria Aguirre, Tres Fronteras, Ito, Costanera también. Y bueno, llevando adelante, ¿no es cierto?, con lo que implica el tema de la fiesta, el fin de año, para que los iguazuenses, y así también la gente que nos visita, puedan apreciar este trabajo que se hace todo el año desde la dirección de cultura, en la parte de mantenimiento del sector, juntando siempre todo lo que implica el tema de las botellas, y a través de eso, ¿no es cierto?, le damos también un poquito de lo que implica nuestra biodiversidad misionera, los plásticos, cuidando a través de eso, y hoy están representados, ¿no es cierto?, a través de trabajo que vienen haciendo en las plazas y estos lugares. Y con respecto al tema de lo que implica el tema del gobernador, nosotros, la verdad que desde la gestión del doctor Filipa del 2015 hasta la fecha, todos los trabajos que se vienen realizando desde las distintas áreas, porque las demandas son de las distintas áreas, siempre hemos presentado al gobierno de la provincia. El gobierno de la provincia así lo analiza, lo estudia, y así se llevan adelante las obras, en todo lo que implica la necesidad, ya sean los distintos barrios, como en el casco céntrico. Algunas cuestiones que por ahí no podemos llevar adelante, por una cuestión de presupuesto que el municipio por ahí no cuenta, por eso justamente el gobierno se hace cargo de eso y se lleva adelante. Es en conjunto el trabajo, siempre se hace en conjunto. Todas las necesidades de una localidad siempre tiene que hacerse a través del intendente municipal. Y estamos ocupados, sí, estamos ocupados. Y entendemos que faltan muchos, sí, faltan muchas cosas para mejorar. Pero a todas aquellas personas que se manifiestan a través de las redes sociales, yo les invito también a ser partícipes de sus ideales y hacer proyectos también para llevar adelante. Porque nosotros aquí tuvimos un año y medio, casi dos años de pandemia, en el cual quedamos totalmente paralizados. Y Puerto Iguazú fue una de las localidades donde sufrió y padeció esto. Y el gobierno provincial vino codo a codo trabajando con el intendente para llevar esta demanda. Habían taxis, remises, empresas de turismo, todo lo que implica el turismo de los 95% de Iguazú, que depende del turismo, nosotros justamente ahí estábamos permanentemente luchando. Y a través de este COVID que todo era una incertidumbre, que no sabíamos de qué se trataba, de cómo era, y aquí defendiendo nuestra frontera.